Dice por favor, la mancoronadora, cante, lo dice, la vimos, y es un rato ahí, el pueblo querido, que era tan bonita que se mira, su banda del carro rojo, super bonita, bien, gracias a ustedes, compasemos con muchísimo cariño, recordamos para ustedes, se dice, su banda del carro rojo para ustedes. En el carro colorado, estoy entiendo los pechos, vivo en el cuerpo como el chico, así lo digo el sombrado, que no sabíamos si era todo. ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!